¿Cómo estás María? Pues estamos en esta ciudad que me tiene totalmente enamorada. Benidorm está muy bien, pero es que Málaga... Bueno, Benidorm es la ciudad que alberga el festival que quieres, el que tú quieres. Y luego está Málaga, que tiene este festival que es maravilloso. Y bueno, es que qué temperatura, qué ciudad tan bonita. Bueno María, va guapísima parte, porque eso solo se puede lucir en Málaga por el tiempo. Bueno, es que dime tú. Estamos en marzo, estamos aquí como... Como una flor en un jardín. María, presentándonos los pacientes del Doctor Dacidia. ¿Cuándo se estrena todo esto en Televisión Española? ¿Qué se sabe de todo esto? Pues ya muy prontito. ¿Cómo de prontito? Muy prontito, ya, ya, ya. ¿Antes de que acabe marzo? Sí. Ah, bueno, entonces está ya aquí al lado. Sí, estamos ya a la puerta, ¿no? Y míralos, aquí están todos. Eso te iba a decir, con Javier, con Verónica, con Tamar. O sea, menudo repartazo, ¿no? Bueno, es una serie que tiene unos actores, unas actrices de primer nivel. Es una historia con la que esperamos conquistar los corazones de todos los telespectadores. Y bueno, pues a ver qué nos depara los pacientes del Doctor García. Bueno, María, obligadamente te tengo que preguntar por Eurovisión, sobre todo porque... No, no. Sí, porque Make ha venido con el bolso de España al... ¡Claro! Festival de cine español. Sí, yo siempre vengo con este bolso. Es que maravilla. Bueno, es... se ha convertido ya, ¿no? Como en un símbolo. Yo creo que todos nos sentimos también un poco reflejados. Cuando vemos el bolso sabemos que ahí estamos, remando en la misma dirección, hacia Liverpool. Eh, María, eh, tú, opinión propia sobre Blanca Paloma, ¿cuál es? Bueno, a ver, Blanca Paloma es una pedazo artista. Yo siempre digo, mira, Blanca sale al escenario y tú sabes los jurados de gimnasia, si saliera cien veces, cien veces le pondrían un diez. Todos los jurados en, yo qué sé, en vocalización, en ejecución... ¿Cómo es? Es una artista de los pies a la cabeza con una ejecución y luego lo mejor que tiene Blanca es el directo, ¿no? Que te pone la piel de gallina. Es una artista que es capaz de emocionarte, de hacerte vibrar y eso hay muy pocas personas. Y nos está adelantando mucho de la puesta de escena, pero sí que Blanca ha dicho que se va a ceñir mucho a lo que hizo en el Virgen del Fest. Pero, ¿va a ser más moderno? ¿Se está trabajando en algo mucho más europeo? Bueno, están trabajando en una puesta de escena, yo creo que muy cuidada, de lo que se trata es de conquistar en este caso a Europa, ¿no? Que la arquera dispare, ¿no? Y consiga, pues, enamorar a los europeos. Vamos, vamos desde luego a por todas. Creo que España se puede sentir muy orgulloso de la representante española que llevamos a Liverpool. Y, bueno, no sabemos lo que pasará, nunca sabes lo que va a pasar. Bueno, se va a enfrentar a Lorín, que ha sido hace poco, bueno, este fin de semana, justo ayer, ¿no? Ayer. Ayer, la decisión... Eso es un plato muy fuerte, ¿eh? Bueno, Lorín es mucha Lorín y Blanca, pues, es nuestra Blanca Paloma. ¡Ojo! ¿Cómo? Pues nada, pues vamos ahí, como ella misma dice, con el EIA hasta a todos lados, por el centro, por la capital, por todos lados. Mira, Blanca se merece lo mejor, porque es una persona que se entrega, que yo creo que lo da todo cuando sube al escenario. Y luego, ella a nivel profesional, yo creo que no tiene ningún tipo de duda. Y luego, a nivel humano, pues, ¿cómo es Blanca? Es que es imposible no quererla. Total. Así que yo desde aquí, mira, le deseo toda la suerte del mundo. Vamos a estar con ella, vamos, a tope. A tope. Y vamos a por todas. Pues nada, pues a darle a toda a Neurovisión. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Gracias, bella. Muchas gracias.